El actor de Benjamín Vicuña se muestra expectante, y lo estamos todos la verdad, con el debut de la serie El Bosque de Caradima este domingo en Chilevisión. Dice que refleja el dolor de las víctimas y la manipulación a la que fueron sometidos en este polémico caso. La iglesia es fuerte, poderosa, tiene muchas cosas malas, pero también tiene cosas buenas y eso tú lo sabes. Son 90 minutos extra de lo que se vio en la película estrenada este año. El Bosque de Caradima, la serie, ahonda en la historia de las denuncias de abusos en contra del sacerdote Fernando Caradima. Yo estoy orgulloso de ser parte de una película que hoy es una serie de televisión que habla sobre temas relevantes, que son reales, que nos comprometen como chilenos y que también nos movilizan a todos. Más allá del lado emocional, más allá del lado sentimental o lo que te puede provocar la película, es un elemento de discusión y es lo que uno también pretende, que esto genere debate y que sea un aporte. Son tres capítulos que muestra el caso desde la perspectiva de sus protagonistas. Con nuevas escenas y muchos más detalles, la serie se encarga de profundizar aún más en las historias. Si nosotros con la película propusimos un tema que específicamente era la historia de un abusado con un abusador y una víctima que concentraba varias historias de abusados, ahora en la serie nos hacemos cargo del detalle de todo lo que pasó. La preparación fue un proceso delicado, un gran trabajo para Benjamín Vicuña, pero también para todo el equipo que quería reflejar con sutileza y realidad la dinámica del abuso. Vicuña es una de las víctimas y está inspirado en el denunciante James Hamilton. Yo sé que se cuestiona mucho mi personaje en términos de cómo alguien puede tener una relación así durante años, ser sometido y sufrir un abuso durante años. Yo como actor intento encontrar las razones más profundas que tienen que ver con dependencia psicológica, con incluso entender o ver a un sacerdote como un padre, como un amante, como un afecto profundo. El estreno es este domingo a las 22.30 horas, el segundo capítulo se emitirá el miércoles 30 en horario prime y el tercero el domingo 4 de octubre.